Si, de esos que le gustan a mi compadre Armando, que le parece si bailamos el... Y que venga Armandito Lucky Star Lucky Star Esa es una cumbia Vamos a bailar chuchito al ritmo Lucky Star Lucky Star Esa es la cumbia Esa es la cumbia Cumbia Lucky Star V dice mi compadre Armandito Venga, venga Lleva ya, lleva ya, lleva ya, lleva ya Esa noche no quiere estar Y lleva ya Ahora Venga así que suene, venga así que suene Lleva ya, lleva ya, no quiere estar Yo la mando todo como siempre Llegaron las consentidas hermosas Luqui, lisecitas J.K., chiquita N.K., siempre y para siempre lleva ya de corazón ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahora! ¡Sale! Venga para el luce, internacionales al rastro Siempre y para siempre lleva ya Y tú que estás, hoy estamos aquí en Tlaxcalín de la Bella ¡Ahora! Que suene, que suene Que suene, que suene Todos los vatos son más Muy presente, sí señor ¡Ahora! Y que se alucine la cabina ¡Fue, pa, re, pa, re, pa, re, pa, re, pa, re, pa, re, pa, re! Que suene, que suene por de primer lugar Es para siempre supervisor 25 mil 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 15 parables De la Lupita Iscotla Luqui y el bañero su corazón Que suene, que suene Ya llegaron mis chamacos Todos mis chamacos giren Venga para el famoso Ese pinche I, to, si, to, al Ya llegó la puerta de San Esor Feliz de Chichiquí Anónimos 17 Las Torres Gemelas Siempre y para siempre Gemaya y Luqui están Hala como suena Hala como suena De los reyes salimos A la Magdalena llegamos Todos los malditos ceros Luqui y Armando Siempre estamos Venga para famosos ahí Ese majore Siempre y para siempre Gemaya de corazón Buena picha es la ciudad de Grifa Saban los chiles Malditos mitubos Venga para el Danis 21 Britanico Siempre y para siempre Sale Mira se haga ola Venga Matilda se haga ola Sale, 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 sale Sale Luqui Sale Luqui Venga chuchito Venga chuchito Venga chuchito ¡Echale marido! Siempre el rey del sabor Arribatito para el pan de rosés Con ella Dale para la carga Para el go Dale El chile El chile El chile Dale Luqui 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 Ven 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 Todos los caballeros Ten si yo con por revés Dale Neste Parra Y Parza los primos plus, los primos más te, para hacer la chicha en su chicha en su brisa Ande para acá, ande para la misma, para la mesa, tiquiquiquito, viene el bandido Sale, 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 se abre el siligo, al siligo, único de Armando Morales Todos, 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 todos los traviesos, muy traviesos Venga para Canelo, Bogote, Vindito, venga para Anciso, Alite, venga para toda banda Pelones Toda, 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 para goucha Soneros del barrio, angelitos locos, con Luquita como siempre Venga para Chinita, Villas Más Servón, Yoyi, Malditas Escalarosa, Matos Fuires, Ollotones, Ayancuí Fueros Inseparables, La Banda en Zacateco, venga para el Regi, venga para Chabelle en Zacateco Venga Luqui, venga Luqui, venga Luqui Música Y se llegó la Triancitos, acá de nosotros dizenses, Cocidos, Cholos, Don Cholo, Bon Bebe, Chuchitos, Luqui, Luqui, Luqui Para Machar the SaintDS, Visita Chagas Fawes, la hermosa Lucy Lóemplee Los huansejados para el Díos Perea Prya Lóemplee Esa noche Buenos días Puyen y Zucan en la CDPLP Un saludo como siempre, Pachito loco, 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 que Rota y Paco, RBB, para Pachito, dale para Manuel, el Tati, la Toneja, dale, dice Para Petro, la Zebra, el Duque Star, dale, dice Todos los morros, los morros, ferrea, felicidades, Armandito, dale, 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 dale ¿Sabe? Esa noche el Duque Star, segundo gran aniversario de mis nuevos aicados Moros y morras, ferrea, siempre para siempre, venga para la pequeña, dale Chica sexy, sabrosa, siempre, 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 los niños del mar Venga para el cada, Alec y Chico, ese poco yo Venga para el gozo, el Toño, el Piqui, el Tui, el Chandy 13 Y lo lleva ya de corazón, dale Toda la banda de San Martolito Pura, 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 pero, 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 pura R.C. Siempre y para siempre Todos los vatos, zomba Dale Ya llegaron Todos los campeones Internacionales Todas las princesas con aquí Todos los gemelas Todos los cuadros fantásticos ¿Sabe? ¿Quiere? 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 Venga con sabor para Toda la familia Galicia y Silahuaca La Sala San Miguel, sí señor Con la banda Como lo mueve esa muchachota Como ven, para que se ponga caliente la